Bienvenidos amigos a otro video mas en este canal y hoy estamos con otro episodio mas de policia federal que espero que les guste mucho, que les encante, si eso si ya saben dejen un gran like, compartanlo en todas sus redes sociales y miren esto, miren esta es la patrulla suburban, ya la habia traido una vez, no se si ya la vieron pero como no tuvo bastante apoyo dije, si alguien no la vio la vuelvo a traer por si acaso y pues bueno estamos aqui, de hecho dejenme patrullas, ahora si por favor, no repitan patrullas por ejemplo a veces veo hasta 5 comentarios, patrulla de salvador, ok, esa ya la tengo anotada, esta en proceso pero dejenme de otros lados, por cierto, solamente, oh perdon, de paises o estados grandes no me pidan, por ejemplo, un ejemplo, la de mi rancho, que es un bochito que dice policia no pues nadie conoce ese tipo de patrullas, entonces solamente patrullas que la mayoria de la gente diga ah no manches, asi es la patrulla de Venezuela, Guatemala, Colombia, Mexico, Guadalajara, Puerto Vallarta, Michoacan, Guanajuato, Morelos no se, cosas asi, patrullas asi, y vean esto, vean esto, de hecho me voy a estacionar aqui, no de hecho, miren esto aqui, las intermitentes, y vola, el trajecito de la policia federal, que esta super cool eh, calmate, calmate, tranquilo carnal, ojala les guste mucho este video, y ahora si, vamos a una misión estolen policia, ok, voy por ahi, oye, es por este lado, no, no, es por aca, es por aca uy, uy, cuidado, 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 cuidado somos la policia, podemos entrar por donde nosotros queramos y yo se que muchos me van a decir, no manches Edgar, otra vez yo ya te habia dicho cual queria y no la hiciste, simplemente siempre dices que que dejemos aqui patrullas y nunca las haces, no amigos, de hecho ya tengo una lista con casi 100 patrullas que tengo que hacer, pero si, eh, o es nueva la que ustedes dicen dejame aqui en los comentarios para tratar de traerla, asi que no se desesperen para traer las patrullas, ay, va a estar por aqui abajo, a ver, vamos a aventar el dron en 3, 2, 1, ok, tengo el dron, esto es trampa eh, usar el dron, ah, oh, wow, aqui esta, miren aqui esta el custodio, no, este dron es super pro, ok, vamonos, 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 uuuu uuuu, 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 si les gustan las tomas con el dron, dejame en los comentarios que les parece, perfecto, sigamos, sigamos, entonces, ahora tengo que bajar, eh, hacia alla, ok, ok, eh, creo que, ay, ay, lo siento, lo siento, lo siento, no, 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 no me la hagas, oh, wow, super chocada mi camioneta suburban, pagamos la sirena, no tanto relajo, al cabo, eh, la patrulla esta detenida, y amigos, para los que se preguntan, eh, y me mandan mensajes que, ay, son bastantes, oye, sedgar, suben contenido igual al tuyo, eh, series iguales, y esas cosas por el estilo, amigos, ustedes no se preocupen, ustedes pueden ver, eh, el contenido que ustedes quieran, y apoyar el contenido que ustedes quieran, eh, pues cada quien es libre, la verdad, yo no soy dueño de, del mod ni nada, pero pues cada quien sabe lo que es subir, y cuando, verdad, entonces, no se preocupen ustedes, si quieren estar en cualquier, eh, cosa, ya saben que ustedes pueden, porque, ah, estás arrestado, estás arrestado, arriba las manos, arriba las manos, ok, ok, como que se escapó de la prisión, ¿saben? Ah, no, es como un obrero de esos que trabajan en carpintería, de hecho, ahí trae la, la mano pegada en la nalga, de seguro le dio una nalgada, a ver, se llama Diogo Moretti, presionamos, no, es más, es más, para que se vea más realista el día de hoy, yo lo voy a llevar, súbete carnal, y ahorita, nos vamos a ir un poquito a la autopista, ok, ya tenemos al sospechoso, vamos a proceder a llamar a la grúa para que venga por esta camioneta, bueno, perdón, 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 este, esta patrulla, esta patrulla de Colombia, colombiana, vamos por aquí, parcerito, nos abrimos, y ahora, ok, ya llegó la grúa, perfecto, creo que se va a echar de reverse y eso va a tardar bastante, les comentaba, vamos a ir a la autopista, a la pista, a la carretera, a la, no sé, vamos a ir a esa parte para hacer unas misiones, voy a dejar esa patrulla ahí, ya que ahorita va a venir el de la grúa, que creo que se va a meter por acá, eh, está viendo la manera de bajar, me imagino, vamos a salir por aquí, excelente, vean esto, wow, de hecho, a mí me encantan estas camionetas porque se me hacen muy padres, pero lo que más me gusta son las taos, ¿saben? porque son un poquito más cortitas, le pones rines de color blanca polarizada, uh, se ve súper genial, que esa persona ahí está pescando, ah, ok, ok, aquí es donde vive esta gente, ahorita vamos a ver la manera de salir por aquí, de hecho, esto parece la policía fronteriza, ¿saben? porque andamos por abajo de los puentes vigilando todo, de hecho, muy pronto traeré, sí, qué buena idea, ya me hace falta un video de la policía fronteriza, si lo quieren, déjenme aquí en los comentarios, ok, ya tienen la patrulla, una policy 3, eh, que era la policía de Colombia, por aquí no podemos pasar, por aquí sí, excelente, nos estamos dirigiendo, primero, antes que nada, a llevar este custodio a la, a los separos, a la cárcel, y de ahí ya vamos a proceder a irnos a la pista, a la autopista, a la carretera, no sé cómo ustedes le quieran decir, nos estacionamos tranquilamente, todo bien, todo limpiecito, very good, que vengan por él, obviamente, good, 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 excelente, perfecto, perfecto, amigos, se vienen bastantes cosas buenas, eh, algunos ya salieron de vacaciones, me dijeron que este 15 ya salían de vacaciones, y otros me dijeron que salen hasta el 15 del otro mes, o en los primeros días del mes, así que, prepárense, habrá muchos videos muy buenos, eh, trataré de mejorar un poquito la calidad, eh, de los videos, ya que ahorita no hay tarjetas de video, de hecho, ya habían cargado la mía, que era una GTX 1080 Ti, eh, sí, tuve que ahorrar mucho, eh, alrededor de dos meses, para, ¿saben qué?, ¿saben qué?, me dijeran, lo sentimos, tarjetas agotadas, no, no puede ser, se agotaron, de hecho, ya llevan bastante tiempo agotadas, o de hecho, llega una pequeña cantidad de tarjetas de video, y pum, se acaba la semana, las dos semanas, y yo, ay, no, si ya la había apartado y no me la mandaron, muy mal, muy mal por esa empresa, no quiero decir nombres ni nada, pero, ah, no puede ser, amigos, lamentablemente, esperemos que eso se mejore muy pronto, y, o al menos una 1080, 1070 Ti me conformo, para poder jugar, ahora sí, a 4K, con mods auto reales, eh, mods visual, de todo, de todo, sin que se trabe esto, sin que se crashe, a ver, misiones, denme misiones, por favor, persecución caliente, auto de gol, ok, vamos para allá, va a 45 kilómetros por hora, eh, no, va volando esa cosa, vueltita, ahí, perfecto, ahora, aquí el truco es bajar hasta allá, oh, brother, creo que tendré que agarrar una lancha, así que vamos a agarrar una, por ahí debe de haber una, debe de haber, y allá solicito otra patrulla, de hecho, por aquí se baja, miren, vamos, 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 ah, 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 uh, 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 vamos vamos, voy a pedir una, eh, lanchita, y ahorita nos vemos, la tenemos de policía federal, ahí deje mi patrulla, ahora es el momento de subir, oigan, esto está súper, súper cortito, yo pensé que estaba más, eh, más lejos de la costa, pero no, en barco es bastante rápido, no, no, no está bien, Ay, no te avientes, carnal Vamos, vamos, sube, sube Uh, uh, uh Vamos, vamos, no, no te vayas, no te vayas Ahora Ocupamos una policía, una patrulla Un auto, así que tendré Que llamar a una patrulla para que Venga por mí, refuerzos, ya saben Viene ese, viene ese Por el poder que me otorga la ley Policía federal Detenga su vehículo, detenga su vehículo Va a ser custodado por la policía Federal, dámelo, dámelo Excelente, baje ese RT, amigo, aunque no hay Nadie, pero No, 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 amigo, ahorita te lo traigo, tranquilo Miren este Mustang que me acabo de prestar Ese carnal que me lo acaba de No, Simón, carnal, llévatelo, ya sabes Aquí te lo presto, perfecto, oh, oh Ay, espero Que mi amigo tenga seguro, porque ya quedó Bastante perjudicado este vehículo Bastante chocado Permiso, permiso, permiso Vamos a todo, Simón, carnal Luego te doy la cuota Vamos, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Oigan, ese carrito de golf vuela Pero van a ver ahorita, van a ver Por andar jugándole al payasito Písale, písale a todo lo que da este Mustang Corre como cuatro mil kilómetros por hora Wow, casi, oh, 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 oh Una ambulancia, una ambulancia, una ambulancia Eh, ambulancia Local Ems Miren, como estamos en persecución le voy a pedir Cuatro helicópteros de la NOS SWAT, ahí vienen, miren, cuatro En persecución a este carrito de golf Simplemente lo voy a seguir, vean, eh Vean esto, vean esto Les están disparando desde arriba Oh, wow ¿Dónde están? Vean qué rápido llegaron No quepo yo Oh, sí, más o menos, más o menos No quiero rayar ningún carro Ahí, perfecto, perfecto Stop, stop ¿Cómo eso corre más que este Mustang? Sigo sin comprender eso Vean Está tuneado esta cosa Ahora sí, ahora sí, ahora sí Bájense del vehículo Bájense del vehículo Están arrestados Los dos, abajo del vehículo Abajo Tenemos un herido, tenemos un herido Repito, repito Necesito Ay, no, no, no Se me fue Se me fue Voy a pedir dos ambulancias A ver si lo pueden revivir Ay, no puede ser Lo siento, amigos Lo siento Se me fue la bala Nunca dejen apretado el gatillo En GTA V, eh En GTA V Porque luego Ay Vamos, aquí Vamos a checar las placas A ver a quién se lo robaron A ver si lo robaron Del campo de golf Si tengo que pedir una grúa Estamos esperando Estamos esperando Ya llegó, ya llegó la primera La segunda Eh, what Quedó todo volcada ya A ver si pueden hacer algo Estos compadres No me dio datos Del carrito de golf Aunque si tiene placa No, no tiene placa Entonces Simplemente vamos a llamar A la grúa Ok A ver Creo que no van a poder Sobrevivir Así que iré llamando De una vez Al coronel Coronel Ok Lamentablemente Esas personas Resultaron muy heridas Después de la persecución A máxima velocidad Ni modo Ni modo Ya vienen por ese carro Perfecto Perfecto Ahora vamos a ver Qué más misiones nos ponen Retirada No, 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 no Retirada Retirada La blindada Vamos, vamos, vamos Vamos Uh Fuga, fuga, fuga Ay, güey Ay, güey Ay, güey Corre No manches Qué bueno que esa camioneta Es blindada Porque si no Hubiéramos sacado Todo destrozado Todo chocado Vean esto No Súper extraño La verdad, eh Súper extraño A ver, ahora sí Vamos a emprender Ruta Camino Brecha Hacia la carretera Vamos a ver Qué misiones nos salen A ver Qué nos dice No sé Un vehículo A máxima velocidad Sea en persecución Eso estaría súper genial Porque como somos La policía federal Se supone que somos Los que tenemos derecho A detener a autos Vehículos Motos Lo que sea Que vaya a un límite De velocidad muy alto O por cualquier cosa Que sea Relacionada Perdón Con la vialidad De la carretera Entonces Eso es muy importante Ese es nuestro trabajo Más que nada Por eso es que siempre Cuando, no sé Si ustedes son De pequeña edad No sé 8, 12 11, 13 años Y todavía Ustedes cuando salen Con su familia Ven a policías Federales Así como detenidos Al lado de la autopista De la carretera Y ustedes se preguntan Ah, ¿Por qué estarán ahí 2, 3? ¿Por qué hay retenes? Cosas así Porque estos O cuando los están siguiendo Para detenerlos O algo Simplemente es Porque van muy rápido O porque se pasaron Alguna caseta Sin pagar Que eso nunca pasa Pues Pero si llega a suceder Ellos pueden detenerte Ahí está Perfecto Perfecto Vean 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 Por ejemplo Eso Pero con policía federal Porque ellos son los Que cuidan el camino Y todo esto Espero que mi información No sea incorrecta Igual si me estoy equivocando Alguien corríjame Ya saben Siempre hay que aprender De los demás Nunca está mal aprender Ok Me requieren para Detener el tráfico Entonces procede a la vuelta Nos estamos dirigiendo A la zona Donde nos solicitan Es un poquito retirado Pero ya vamos para allá Vamos para allá ¿Dónde es la Vuelta más cercana? Ok Ya viene el retorno Viene el retorno Cuidado señor Cuidado Porque me lo llevo El retorno En 3, 2, 1 ¡Uh! ¡Uh! Uy Yo siempre chocando No hay día que no choque ¿Saben? Pobre Lambo Ya me lo choquea Y todo Ahora sí Ahora sí Cuidado gente Cuidado Las torretas de arriba No encienden ¿Por qué? A ver De hecho ni siquiera Traigo placas Hacia adelante Si traigo placas Es por esta brecha Excelente Perfecto Esto tiene que salir A la perfección Tiene que salir súper bien A ver Nos lo vamos a jugar Poquito en primera persona Para ver ¿Qué tal pasa? ¿Qué tal sucede? Miren aquí tengo Todo el mapa Toda la información El GPA Aquí el pinito De hecho Me imagino Les comento Si ustedes no tienen carros O son menores de edad Todavía La mayoría de los carros De nuestros papás Tienen ese arbolito Que huele bastante bien Miren De hecho aquí Donde está mi compadre A ver Me lo voy a parar adelante Porque Puede huir Puede huir Puede huir Puede huir Aquí Ok Vamos con cuidado Policía federal Hemos llegado Vamos a hablar con El oficial Buenas tardes oficial Buenas noches Mejor dicho Hey oficial La persona La persona Pretty To Check Place Orbit Ok Dice que chequemos Que paremos un poco El tráfico Para que el cheque Esa información De hecho Vean esto Vean esto Me voy a agarrar Aquí mi patrulla Porque hay mucho Tráfico Bastante Tráfico Voy a cerrar Aquí la calle Ok Aquí Perfecto Vean el tráfico Que se va a juntar Vean ese Tráfico Ok Oficial Que paso Ok La persona Va Alcoholizada Y va manejando Ok Que arrestemos Porque rebasó El límite Ok Si si Simón Simón Yo procedo A arrestarla Ok Señorita Por favor Bájese del vehículo Por venir Alcoholizada Al piso Al piso Por favor Está usted Arrestada Por manejar Alcoholizada Ya tuvimos El tráfico Perfecto Pero se está haciendo Unas filas Oh Vean esas filas No manches Esas Si son filas No como las de mi ciudad Ok Arrestamos a la persona Obviamente Procedemos A llamar A una grúa Que vengan también Por la persona Ya voy quitando el tráfico Porque vean eso Vean eso No manches Es un buen Ya van Ya van Carnales Ya van A ver Que se genere el tráfico No hay Ay Ya me lleve esa puerta Mi modo señorita Ok Listo Ya Perfecto Ya se empezó a quitar Todo esto Ahora El trabajo Oh ok Ok Carro con What Carro Carro con Sustancias Ilegales Tendré que meterme Por aquí Porque esto es de Carácter oficial Carácter urgente Ya que esta persona Va A Es ilegal En el país Aparte Ok ok Y lleva cosas Ilegales Como que entró A la frontera Ilegalmente Saben Entonces tenemos Que detenerlo Ningún policía En el mundo Va a hacer esto Yo lo sé Subir montañas Con su camioneta O puede que sí No lo sé Pero Solo esto Se ve aquí En GTA 5 Oh se salió Se salió la custodia La sospechosa Señora What the fuck ¿Dónde está? No la veo No manches ¿Cómo es que se ¿Cómo que se aventó? Que raro Que raro está esto Que extraño Vamos Vamos Lo detenemos Lo detenemos Si se puede Si se puede Por aquí Derechito Derechito Ya voy Ya voy Ya voy Lo detengo Lo detengo Detente 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 Es válido Está en nombre De Hermos Y la persona Se llama Laura Vicky Yes Permitida arma Citación Ok Al parecer como que El auto es prestado Pero vamos a investigar A ver si tiene Ok 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 Creo que la tenemos Creo que la tenemos Vamos 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 Se bajó Se bajó El vehículo Se bajó Salió corriendo Salió corriendo Ya lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Vamos 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 No se mueva No se mueva Señorita Usted está arrestada A ver Vamos a ver Si tiene algún Tipo de paquete Porque tiene un arma Tiene permiso Para utilizar arma Vamos a ver Si se le queda El paquete Ok Uy What No manches Procedemos A agarrar Este paquete Evidencia Y nos vamos A la corte A ver cuánto tiempo Le van a dar A esta persona En la cárcel En la prisión Y amigos Perdón por subir Tan tarde Este video Pero Tengo visitas En mi cárcel Entonces no puedo Estar como gritando Ahorita Y ahorita Apenas Se fueron Entonces Puedo grabar A gusto Puedo hacer Lo que yo quiero A gusto Que es grabar Hoy 21 años En la prisión No manches Y bueno amigos Por eso es que estoy grabando Y por eso es que subió Tan tarde Espero que les gusten Todos estos videos De esta semana Apóyenlos mucho Compartan todas sus redes sociales Y si es así Ya saben Me ayuda bastante A seguir Creciendo Presionamos Número 8 Ok Ya tenemos Detenida la persona Va a venir Una patrulla Por ella Ok Ya llego Miren Esa es como La tipo fronteriza Ahí esta Miren Ya vieron El se la va a llevar Y yo Supuestamente Me iba a llevar El otro carro Pero ya no esta Entonces Hasta aquí Vamos a dejar este video Que espero que les haya gustado Mucho Si fue así Ya saben Compártanlo En todas sus redes sociales Síganme en mis redes sociales Que eso es súper importante Para que vean Todas las miniaturas Los videos Las cosas que yo suba Antes de subir este video Anuncios Avisos Lo que sea Y si les gustó Dejen un gran like Un comentario Suscribanse Si son nuevos Activen la campanita Si ya estas suscrito O apenas te suscribiste Activa esta campanita Y listo Con eso ya vas a recibir Todas las notificaciones De este canal Así que nos vemos Hasta la próxima Chao Subtitulado por Jnkoil